O sea, la función f de x igual a 1 partido de 2 menos x. Dice, hay la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto de acisa x igual a 0. 1. x sub 0 es 0. 2. F de 0 sería sustituir el 0, que sería 1 partido de 2 menos 0, que es un medio. 3. Tendré que hacer la derivada. La derivada es... ¿Cómo sería la derivada? Por la división, derivada de 1 es 0, por 2 menos x menos la primera sin derivada, por la derivada de 2 menos x, que es menos 1. Partido de 2 menos x, todo al cuadrado. Así que queda 1 partido de 2 menos x, todo al cuadrado. Tendría que hacer f' de 0, que sería 1 partido de 2 menos 0 al cuadrado, que es un cuarto. Y la ecuación de la recta sería igual a f de x sub 0, f de 0, que es un medio, más f' de x sub 0, que es un cuarto, por x menos 0. Así que me quedaría 1 cuarto de x más un medio. Así que... Seguiremos.